¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el día de hoy Seguimos en San Francisco ¿Cómo se van a poner esta cuenta en San Francisco? Está soplando en mono, tremendo, tremendo frío Mis amores, y nuestra primera parada del día de hoy Es en la famosa calle donde se encuentran las casitas Donde se estuvo filmando la fachada de una de mis series favoritas Y ahora mismo están haciendo como la segunda parte Que se llama Fuller House Así que vamos a subirnos por esta colina Para verlas mejor Así que vamos para arriba Vamos para arriba Mis amores, y justo atrás de mí Van a aparecer las casitas Bueno, y una señora también Van a aparecer las casitas por arte de magia Mira qué lindas están Te cuento que si no eres fan de la serie esta Que fue hace 15.800 años atrás Es vieja cantidad Pero la serie está lo más bonita Pero te cuento que si no eres fan No importa Porque el parque de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena venir Está lindísimo Me estoy contando la cabeza La arquitectura que está alrededor de todo el parque Está demasiado, demasiado hermosa Si vale la pena venir Dar una vueltecita Tomarse unas fotos hermosas, hermosas por aquí Y bueno, dar un paseíto también con tu perrito Si lo traes, miren a Marie El parque está situado en Alamo Square Vas a tener una vista súper hermosa de San Francisco Si miramos hacia allá Miren qué bonito se ve el skyline A mí me ha gustado muchísimo Tiene unos árboles y una naturaleza Las personas aquí vienen No solamente a ver, obviamente Estas casas tan icónicas de San Francisco Pero también vienen a hacer pícnicos Ya saben que el pícnico a mí me encanta, me encanta, me encanta Aquí vamos a dar una vueltecita más Y nos vamos a nuestra segunda parada Camilo, les comento que a estas casitas que están aquí atrás de mí Les dicen las Painted Lady Las chicas pintadas Todavía no sé el detalle Pero si las encuentro se las voy a poner por aquí en un escritico Pero qué bonito nombre tienen, ¿verdad? Gente, sí Camilovers Y hemos llegado a una de las calles Que yo diría que es la más, más famosa de aquí De San Francisco Y es que es una calle que está llenita, llenita De curvas y zig zag Es así como que Yo estuve buscando la definición En español Y decía calle de Banada Yo no entiendo qué significa eso Pero vamos a verla ahora mismo Miren cómo vienen los carros dando vueltas por aquí Y después por acá Pero ellos empiezan desde allá arriba Vamos a ver si tenemos suerte Oye, sería muy gracioso vivir en una de estas casitas, ¿verdad? Miren a mi fotógrafo Camilovers Y vimos a tratar de subir solamente un poquitico Porque de verdad que está como empinado, empinado, empinado Por aquí están las escaleras Vamos subiendo y vamos a ver si llegamos a ver a un carro Para que vean La calle Cuántas vueltas da Miren Completamente desde allá arriba Van dando todos esos zig zag Miren los carros como vienen Suavecito, suavecito, suavecito Se imagina que tenga que coger este todo Los días para ir al trabajo Tenga que coger esto aquí O si viene con un dolor de barriga Ahí, esta callecita, no sé Me da cosita cogerla todos los días Ustedes me dirán ahí abajo, Camilovers Camilovers Y llegó la hora de comer algo Porque nos fuimos sin desayunar ni nada Hoy es Día de la Madre El segundo domingo de mayo Que se celebra aquí Y bueno, vamos a comer brunch con mi mamá Con mi papá Con mi hermana Con toda la familia Y aquí llevamos a Marín Porque el hotel es pet friendly Pero no dejan que Marín vaya al restaurante Así que la llevamos escondida Como si fuera nuestro retoño de amor Vamos a tratar de vuelta en el restaurante Vamos a tratar de meterle al restaurante Camilovers Y hoy estoy vestida de Gucci completamente T-shirt Gucci Jean Gucci Eto Gucci Los zapatitos Gucci Aquí Gucci Mi cadenita Gucci Ya estamos en el brunch Yo me pedí un jugo de naranja natural Y un bellini Gucci un café Yo me pedí unos huevos benedictos Miren Son unos huevitos hervidos con una salsa holandesa Y Gucci una hamburguesa Y amores Y antes de seguir con este tour Adivinen dónde he hecho una parada En Gucci Vamos a ver qué me encuentro por aquí Y nada Ya les contaré Y hemos llegado al Pier 33 Es decir, el puerto 33 Que es por donde vamos a estar entrando Para ir a nuestra aventura Alcatraz ¡Tarán! Está muy bonito por acá Pero hay muchísimo, muchísimo, muchísimo Fresco Te explico, tal es que se nos hizo un poquitico difícil Encontrar los puestos para el lugar Así que si están pensando en venir a San Francisco Y quieren visitar esta cárcel tan mega, súper, súper famosa Que es Alcatraz Te recomiendo que lo hagas con tiempo Porque nosotros, pues bueno Tuvimos que pagar un poquitico extra Porque de verdad que queríamos visitarla Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Y ya estamos aquí en la línea En este es el botecito que nos vamos a estar yendo Les cuento, Alcatraz se fundó en el 1900 ¿De hecho qué? ¿Qué en el 1900 era? Alcatraz se estuvo fundando en el 1934 Y paró de ser una cárcel en el 1963 Supuestamente porque costaba muchísimo, muchísimo dinero mantenerla Ya les seguiré comentando qué tal nos va Ya estamos aquí arriba El barco tiene tres pisos Uy y yo decidimos ponernos en el tercero A ver si atrapamos unas buenas pisos en San Francisco Para los camiloes ¡Suscríbete! 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 Y hemos llegado a la isla de Alcatraz Es la isla más infame del mundo Donde se encuentra la que era la misión más peligrosa Y donde estaban los criminales más malos 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 Camilovers y esto que están viendo aquí arribita de mí Era el lugar donde vivían los oficiales Los familiares de ellos Ustedes se pueden imaginar Tener que vivir aquí Bueno, está difícil porque aquí estaban los criminales más malos Más malos que habían Miren cómo era donde tomaban agua ¿Viste? Miren, a mí tomamos el agua ¿Se está ahí? Miren, a mí tomamos el agua Por acá tenemos uno de los faros Donde se paraban los puertas por si algunos se escapaban Miren, a mí lobes y ahora vamos a ver lo que era la morgue de Alcatraz Hoy vamos a estar conociendo a una de las personas que estuvo presa aquí Así que ya vamos a entrar Miren cómo era el baño Y aquí el dispensario Donde tomaban su ropa y sus zapatos No, 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 no Y aquí la bacteria Y ya llegó la hora de terminar este vlog Ustedes saben que yo normalmente con los vlogs casi casi nunca puedo terminarlo Porque o si no estoy tarde para la comida Se me va el avión O estoy tarde para otra visita ¿Qué problema con eso? Pero bueno no quería terminar este vlog Sin darle varios detallitos de la visita que estuvimos haciendo en San Francisco La primera parada ustedes saben que fue en las Painted Ladies Las Painted Ladies estuvieron construyéndose del 1892 al 1896 Y están ubicadas en la calle Steiner Y esta calle es súper que mega fotografiada Ha salido en más de 70 películas En no sé cuántos comerciales Y fue la portada principal de la casita de Full House Eso ya se lo había dejado dicho Ahora la segunda parada fue en esta calle que está súper que así curviada Es la calle más curviada del mundo Tiene más de 8 vueltas Y la razón por la que la construyeron así Es que era muy empinada la calle Y cuando las personas bajaban pues tenían muchísimos problemas Se caían, etc. Y en ese tiempo pues querían empezar a bajar también con los carros Y la idea fue Ya que no podemos bajar así de picada Pues bajemos así dando vueltas Esta atracción atrae a más de 2 millones de turistas al año Y más de 17.000 personas Pasan por ahí a tomarse fotos A hacer videos A de todo Y por último nuestra tercera parada fue en Alcatraz Les cuento que el recorrido en el recinto en sí dura 45 minutos Yo no lo pude terminar Porque estaba tarde Hay muchísima información Es una autoguía Es decir, no hay una guía No hay nadie que te esté llevando Te pones unos audífonos Y vas siguiendo todos los puntos que ellos te van diciendo Hasta llegar al final Cuando hicimos el vlog Yo les comenté Que íbamos a conocer también A una de las personas que estuvo presa en Alcatraz Pero después cuando estaba haciendo el recorrido Y me empapé un poquitico más Del tipo de persona que había en Alcatraz Pues no le encontré Ningún tipo de atracción o diversión Tomarme una foto o hacerle un video A una persona que como quiera que sea Es un criminal Sí entiendo que la persona ya esté reformada Es una persona mayor y todo No sé, no quise darle ese crédito Como quiera que sea Esa persona hizo cosas erróneas en el pasado Pero sí estaba como que Oh, wow, voy a conocer a una persona Pero, o sea, iba a conocer a una persona Que fue una ladrona Una persona que hizo muchos crímenes No sé, no quise tirarme fotos Ni hacer videos con esta persona Aunque bueno, que bueno que ya tenga Su vida enderezada Y que esté haciendo esto, ¿no? Por su bien Y que dé su mensaje Que se haya reformado Y ahora sí, mis amores Vamos a terminar este vlog Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ya acabado ¡Suscríbete al canal!